Tenemos enlaces a los episodios anteriores aquí en los comentarios. Hoy quiero reconocer a Travis en los comentarios y Marlene en producción. Otro recordatorio, por favor, completa nuestro cuestionario. Estamos recibiendo sugerencias de invitados y también estamos todos aquí porque estamos trabajando virtualmente desde la casa. Por eso no tengo mi mascarilla puesta. Aunque estamos trabajando desde la casa, estamos aquí por ustedes. Se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico soc-milwaukee.org o el teléfono 414-672-8090 y claro que nuestro sitio de red. Al fin, un descargo de responsabilidad. Las opiniones compartidas aquí no necesariamente son los de SAC. Antes de seguir, me gustaría invitar a todos que están viendo a poner un comentario. Veo que la mayoría de los jóvenes están aquí. Gracias por sus comentarios. Kimberly, Jasmine, Leroy, Ángel, gracias por estar aquí. Y ahora, otros anuncios. Como ustedes saben, hoy es Día de los Jóvenes. Para el segmento especial, vamos a tener dos organizadoras, Jasmine y Isaiah, presentando en una figura histórica del mes de herencia de afroamericana. Antes del invitado y las presentaciones, me gustaría hablar de lo que viene la de más de la semana. Para mañana, Día en Español, tenemos Michelle Crame, directora de Menominee Valley Partners. Jueves, Día de COVID. Vamos a tener a Claire Evers, asistente comisionadora de salud ambiental del Departamento de Salud Pública. Y viernes, Día de Liderazgo de la Comunidad. Esperamos que puedan estar con nosotros la de más de la semana para recibir toda la información que tenemos de estos invitados. Ahora, vamos con nuestro invitado. ¿Cuáles son las presentaciones de los jóvenes? Entonces, van a estar hablando de figuras históricas. Yo voy a hablar de Duke Ellington. Duke Ellington, temprano en su vida, nació el 29 de abril de 1899 en Washington, D.C. Desde una edad pequeña, le encantó la música. Y a los cuatro años, escuchó a su mamá tocar el piano en la canción que se llama El Rosario. No mucho tiempo después, a los siete años, él empezó a tocar el piano. Su primera canción. Inspirado por su trabajo entregando refrescos, hizo su primera canción a los 15 años. Y aquí voy a poner un poco de la canción. Y aquí voy a poner un poco de la canción. Gracias. 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 information. a Isaiah y a Yasmine por sus presentaciones a dos figuras históricas súper importantes. Que vengan los martes, la de más de la semana, cuando nuestros otros jóvenes van a seguir hablando. Ahora vamos a ver quién está viendo. Lucas, hola, hola. Hola, que siguen con sus comentarios. Ahora vamos con Marlene que tiene actualización de COVID. Bueno, dame un momento para ver. Pero vamos a seguir con la actualización cívico. Hola a todos. Yo sé que con todo que sucedió con la elección del presidente y lo que sucedió en el capital después y al fin la inauguración del presidente Biden, con todo eso es difícil creer que ya hay otra elección enseguido. La primera elección de 2021 ya está llegando. La elección de primavera de 2021 y va a haber varias posiciones en el boleto que son importantes. Hablando del consejo escolar en abril para nuestro distrito. Pero quiero hablar un poquito de la elección primaria que empieza el 16 de febrero. Y votación temprano ya está sucediendo ahora mismo en City Hall. Así que ahora hasta el 12 de febrero se pueden votar temprano en City Hall. Y yo voy a repasar ahora por lo que está en el boleto. Para nuestro distrito solo hay una posición importante, pero en abril habrá más. Bueno, estamos hablando del superteniente de instrucción pública. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que son los líderes del departamento de instrucción para Wisconsin. Buscan maneras de mejorar a las escuelas, evaluar a las escuelas, evaluar a las escuelas, están elegidos para un término de cuatro años y no están asociados con cierto grupo político. Ellos son los líderes del departamento, pero ¿qué hace el departamento? El departamento de instrucción público ofrece ayuda técnica a las escuelas públicas. Hace como aprobaciones y evaluaciones a los trabajadores de las bibliotecas y aseguran que las escuelas cumplen con sus requisitos para los estudiantes con los estudiantes incapacitados. También hablan del presupuesto y también tienen que entregar los fondos a las escuelas públicas y las bibliotecas. Y también son entregados del programa de servicios para los que no, para los que no escuchan, para los que no pueden oír, perdón. Luego, ¿cómo es que tiene un impacto en nuestras vidas? Es que sus decisiones tienen que ver con las opciones que tiene para la escuela, educación para los niños incapacitados, la calidad de los maestros, recursos de la biblioteca pública y otras oportunidades educacionales. La Liga de Votantes Mujeres tiene un número de recursos en su sitio de red, especialmente por Vote411.org si necesitan más información. Usted quiere decir, ¿qué está buscando en un candidato? Entonces, ¿cuáles son los asuntos importantes a usted? ¿Qué es lo que busca en un líder? ¿Quién tiene prioridades igual que los suyos? Y luego, ¿cuáles son los asuntos importantes a usted? Y luego, empieza a buscar cuál candidato contesta, pues, igual que usted. Y claro, vayan a sus páginas de las redes sociales a ver cuáles son sus creencias. Y luego, al fin, elige cuál candidato tiene las mismas creencias que usted. Va a haber mucha responsabilidad para el presupuesto con el gobernador, a dónde van a poner el dinero, quién está más preparado, es otra cosa que ver, y quién tiene las calidades de un líder. Y de nuevo, ya votación temprano está abierto. Pueden ir a myvote.wisconsin.gov para buscar su sitio de votación. Y también para ver qué va a haber en su boleto. Como siempre, se puede comunicar con nosotros para contestar sus preguntas, y vamos a estar hablando de las otras posiciones que estarán en el boleto en abril. Vengo otro día para hablar con ustedes y ya empiezan cómo van a votar el 16 de febrero. Muchas gracias, Gabe, por toda la información acerca de sus responsabilidades. Yo no sabía mucho de eso. Ahora vamos con Marlene con una actualización de COVID. Gracias. 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 Un segundito mientras que arreglo el video, pero siempre, ya saben, pueden echar un comentario. Yo veo que Carlos puso un comentario, toda la información del mes de historia de los afroamericanos. Gracias, Carlos, y gracias a los jóvenes por toda la información. Esas presentaciones me encantan. También veo a Juan con unos saludos. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, por lo mientras, vamos a compartir el video de promoción con Marisol. ¿Este foro en vivo ha sido informativo y útil? ¿Qué parte del foro podemos mejorar o cambiar? Favor de tomar nuestro cuestionario que se encuentra en los comentarios para seguir con el programa. Gracias por sincronizar. Entonces, en los comentarios va a poder encontrar el enlace para el cuestionario. Y ahí nos puede decir qué opinan del foro, cuáles sugerencias tienen. Ahora vamos con Travis en vivo con una actualización. Hola, Travis. Ya tengo los enlaces con MilwaukeeCity.Milwaukee.gov, donde puede encontrar toda la información. También hay reglas de estacionamiento. La basura ya no lo van a recoger por otro día o quizás dos más adelante esta semana. Yo sí vi a unos camiones recogiendo el reciclaje. Yo sé que está oscureciendo más pronto. Así que si ven alguna luz de la ciudad apagada, hay que llamar. Hay que reportar 286-CICY es el número. Y hay que estar pendiente de las reglas de estacionamiento porque están limpiando la nieve. Hay camiones de sal intentando de limpiar todo, especialmente en los calles más pequeños. Esperamos que llegue a su cuadro si no lo ha llegado en esos días que vienen. Y parece que viene aire muy frío esta semana de lo que yo veo más adelante esta semana. Si no han limpiado la nieve, yo les urge que vaya más temprano que tarde en esos días. Hoy, mañana, porque yo creo que ya jueves va a estar bien frío por un par de días, súper frío. Temperaturas muy bajitas. Si es algo que no lo ha hecho, a lo mejor quiere investigarlo si es que se puede. Aparte de eso, Distrito 2 y el Distrito 6 tienen sus reuniones de seguridad en Facebook. Eso ya sucedió para el mes de enero. Usted puede averiguar para alguna actualización. Es súper importante. Sus páginas de Facebook tienen toda la información. Ahí tienen información de la emergencia de nieve, estacionamiento, todo eso. Y también actualizaciones de crimen. Así que tiene mucha buena información. También, si hay algo que ustedes están viendo, favor de llamar y reportarlo. Porque si no, pues no lo pueden corregir. Así es que tengan cuidado. Yo salí hace rato y está resbaloso. Así que cuídense mucho. Gracias, Travis. Ahora Marlene con nuestra actualización de COVID. Bueno, pueden ir por su vacuna a diferentes sitios. Puede ir a Mayer. Puede ir a ciertas farmacias como Walgreens. Puede ir a la oficina de su doctor. Solo preguntando a su doctor. Preguntando cuándo está disponible. Y también en el Departamento de Salud de Milwaukee. Y al fin. Más información está disponible y se puede registrar en 211. Marcando al 211 se puede registrar y le dará más información. Deja mostrar los sitios donde se puede ir a registrar para las vacunas. Este sitio de red se llama Healthy M-K-E-M-K-E.com. Perdón. En el sitio de red. Y aquí, inscríbase para las notificaciones. Aquí, etapa 1. A-Pidiendo vacunas. Y aquí se va a inscribir. Ahí cuando smartphones le lleva a una página de registración. donde puede registrar como individual que quiere recibir su vacuna en etapa 1E. Alguien del Departamento de Salud comunicará con usted. Puede ser que está en la lista de espera. No sabemos. Y otro sitio de red donde puede ir para registrar por la tienda de Meijer. Se puede registrar para la vacuna de COVID en Meijer. Y más abajo se puede registrar un momento. Bueno, más abajo se puede registrar y mostrar problemas técnicos. vamos a seguir con el foro a ver si puedo mostrar el vídeo gracias por su paciencia es que no hay sonido sería mucho más fácil así comparto mi pantalla para que vean dónde se puede registrar en la tienda de mayer lo que va a hacer va a ir a clinic punto mayer puntocom para registrar así se hace esa sección que dice completa la registración para la vacuna y luego va hasta abajo y aquí se explica y básicamente como lo hace mayor cuando tienen suficiente vacuna mayor le va a mandar un enlace por texto pues vamos a seguir otro día lo siento vamos a seguir al siguiente segmento del foro todos los enlaces que mencionó marlene está en el sitio de red y en los comentarios para que se puedan registrar aquí está para mayer y vamos a añadir los otros también ahora recordatorios de lo que viene la demás de la semana de nuevo mañana día en español vamos con michelle crame directora de comunicaciones y desarrollo con menominee valley partners jueves claire evers el jueves y luego día de liderazgo gracias a todos ustedes espero verlos de nuevo especialmente los martes cuando tenemos a los jóvenes presentando al mes de historia de afroamericanas y eso haremos hasta el fin de febrero muchas gracias y lo dejamos con nuestro vídeo de gracias hola a todos yo soy marlene saran coordinadora del foro y coordinadora del proyecto de cobert nos nos gustaría dar las gracias a todos que apoyaron nuestro programa aparte de gracias a nuestros pres a nuestros residentes para ver el programa también queremos dar las gracias a nuestros patronizadores wisconsin voices community development block grants neofilanthropy state infrastructure fund movement motor project catholic campaign for human development zilber foundation city of milwaukee office of violence prevention tides foundation employ milwaukee y todas las fieles individuales cuales apoyaron a sac por sus donaciones personales gracias gracias